Sí, la verdad que sí, siempre uno busca motivo para festejar algo y este, bueno, creo que es una ocasión más que particular para nosotros por los años que no se podía conseguir el título y que, bueno, que si Dios quiere, el viernes de esta semana le vamos a poner la frutillita al postre y, bueno, coronar a los muchachos que salieron campeón y a las subcomisiones que trabajaron durante todo el año y, bueno, y que nos juntemos todos los sabaleros a festejar el título. Bien, había muchas ganas de festejar. Veíamos ese mismo día que se obtuvo el campeonato que no se acallaban las voces y esto habla de esa euforia que estaba contenida. Sí, claro, fueron muchos años ya en la misma cancha, tanto en el primer partido como en el segundo partido que fue de visitante, la cantidad de gente de central que había, que acompañó, después en el camino también, si bien era otra ciudad que allá realmente se festejó poco porque, bueno, había que salir de la cancha en pocos minutos, pero durante el camino, después, bueno, en el mismo cruce o en la entrada acá de la ciudad, ver toda la gente que estaba parada en la banquina esperando que lleguen los jugadores y que nos amontonemos todos juntos para hacer la caravana y después la caravana dentro de la ciudad junto al festejo que se hizo acá en el playón. La verdad que fue muy emocionante porque, bueno, obviamente que hacía mucho que no pasaba y volver a ver a todos los sableros juntos y brindando y festejando, la verdad que fue una alegría enorme para nosotros. ¿Cuándo lo van a festejar, Mati, que hay de rico? ¿Qué tal? Sí, el viernes 7 es la cena, la cena del campeón. La vamos a hacer en Letual, como siempre, como acostumbramos. Y te comento más o menos el menú, medio rápido. Es una recepción con tabla de queso, salame y aceitunas, o tabla de fiambres, como se dice. De plato principal va a haber carne de ternera a las finas hierbas con salsa de puerros y vamos a acompañar con ensaladas varias. Postre helado, como acostumbramos siempre acá en la zona. Y va a haber un trasnoche bastante amplio con pizzas, sándwiches, conos de fritas. La tarjeta incluye bebidas toda la noche, completo. Y tiene un costo de 700 pesos para los mayores y 300 para los menores. Bien, decía fuera de micrófono que vienen muy bien las ventas. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar las mismas y a qué teléfono? Bien, se pueden reservar al teléfono del club o viniendo hasta la secretaría. Ya quedan muy pocas tarjetas porque estamos bien con un límite de gente para lo que es Letual. Y hasta hoy se van a hacer las reservas. Y bueno, dentro de la cena también va a haber muchas sorpresas y regalitos para la gente que venga y para el festejo. Bien, ¿en cuánto van a cortar? ¿A qué cantidad máxima de personas van a atender? Mirá, la idea es tener un límite más o menos en las 300 personas marcado. Y te digo que no estamos muy lejos ya del límite, así que hasta hoy más o menos se van a estar vendiendo las tarjetas. Muy bien, bueno. Ahí está, otra demostración de que el pueblo sabalero quería festejar. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, ya antes que nosotros pongamos fecha, porque fue muy complicado encontrar una fecha por todos los acontecimientos que hay. Y el precio ya había gente que había encargado tarjetas sin importar ni siquiera la fecha ni el costo. Así que eso ya nos venía demostrando que, bueno, vamos a ocupar lo máximo que se puede Letual, sacar el espacio, exprimirlo, porque la verdad que si no va a quedar mucha gente afuera. Y creo que va a quedar gente afuera. Y también es una buena posibilidad para lucir el renovado servicio gastronómico, que siempre tratan de ir ajustando detalles acorde a las exigencias de la gente. Sí, sí, siempre tratamos de darle el mejor servicio posible a la gente, tratamos siempre de innovar, de buscar cosas nuevas, y sobre todo, como nos gusta acá en la zona, de comer abundante y tomar bien. Y pagar poco, sobre todo. Sobre todo. Bien bien Monteso. Muy bien, bueno, felicitaciones, que les vaya muy bien. Sabemos que es un éxito, la cena no necesita mucha difusión, pero todavía si hay alguna persona interesada que llame el 420-172. Exacto, esos son los teléfonos de acá de la sede, o a cualquier miembro de la comisión directiva, que por ahí nos viene a la calle o los conocen, y que también pueden hacer la reserva de esa forma.